La Televisión Local de Mogán La Televisión Local de Mogán La Televisión Local de Mogán de la provincia de Cáceres, que se llama Carcaboso. ¿Cómo? Carcaboso. ¿Carcaboso? Sí, Carcaboso. Mira, nunca había escuchado. Nunca. De verdad, nunca. La primera vez que escucho ese nombre. Muy pequeñito. Por eso te digo, el programa es bueno, porque mucha gente va a escuchar ese nombre y dice, mira, Pallego de Carcaboso. Sí, de Carcaboso. Nací allí de una familia muy humilde, mi padre, mi madre y cuatro hermanos más. Tres hermanas, mi hermano y yo. Somos los cinco que conformamos la familia. Hoy día, Pallego de Gracia. Y un pertenece a Cáceres. A la provincia de Cáceres. Es muy cerquita a una gran ciudad que se llama Plasencia. Eso sí lo he escuchado, Plasencia. Eso sí lo he escuchado. Es lo que me ocurre a mí cuando hay gente que me dice, ¿tú dónde vives? Y digo, en Arguineguín. Y me dicen, ¿eso dónde está ahí? Y como estoy en Madrid, digo, te he preguntado yo a ti dónde queda Arguineguín. Pues yo te pregunto a ti, nunca te preguntaré dónde queda, por ejemplo, Madrid. Pues Arguineguín es un pueblo maravilloso donde hoy día vivo y donde me voy a quedar para siempre. Eso es de agradecer cuando yo, por ejemplo, que soy nacido, criado y tengo cuatro generaciones en el municipio de Mogán, escucho a una persona que es de otra parte del mundo, de otra parte de España, y diga que aquí va a terminar en su vida. Eso a cualquier moganero de verdad se le pone los pedos de punta. ¿Qué quiere decir muy claro que estás a gusto en Mogán? Tengo todo. Tengo una familia. Tengo muchos amigos. Tengo gente con la que me relaciona a diario. Tengo mi pequeño negocio, del que vivo. ¿Qué le puedo pedir más a la vida? Yo creo que con eso es suficiente. De eso hablaremos ahora. Ahora, vamos a ver, como tú sabes, una persona nace de una familia y empieza a recordar a partir de los tres, cuatro, cinco años, porque anteriormente a lo mejor queda algo, pero no, uno empieza a recordar a partir de cuando. ¿Qué es lo primero que tú recuerdas cuando eras niño? ¿Qué es lo primero que a ti te viene a la cabeza cuando eras niño? Lo primero que me viene a mí, en el pueblo este tan pequeñito, es que nosotros, mi padre quería hacer una casa un poco fuera del pueblo, por donde pasaba la carretera. Todo el mundo le decía, ¿dónde se va Andrés Pacheco a vivir? Fuera del pueblo, casi. Fuera del pueblo, sí. Y entonces, yo me acuerdo de una montañita de arena que había, yo tendría tres años, cuatro años, siempre me acuerdo de eso, porque a mí me dejaba mi madre al lado de la montaña de arena, y yo lo único que intentaba era gatear un poco por la montaña de arena, y esa siempre lo he tenido en mente. Ahí es donde montamos realmente nuestra casa, hicimos un salón de baile, hicimos una casa de comidas, un bar, mi madre cocinaba, mi hermana mayor le ayudaba, mi padre se encargaba del bar y del baile, del salón de baile, mi hermano mayor se encargaba de una barra, y a mí me ponían una caja pequeña, cuando ya tenía cinco o seis años, para poder llegar a la barra, subirme en la caja y atender, en la barra y poner lo que me pedían, un cuartillo, un cuartillo es una pequeña botella de vino, un cuartillo de vino, o sea, como 33 centilitros, más o menos. Sí, una cosa así, que llenaba mi hermana, que era más pequeña que yo, y lo llenaba de una tinaja que teníamos. O sea, ahí trabajaban todos. Toda la familia. Ahí trabajaban toda la familia. Todos, todos, todos trabajaban. Yo nacido trabajando. Eso... Sí, y no, no lo quiero decir, yo he ido al colegio, sí, porque estábamos, tenía la suerte de que en nuestra casa, como teníamos también casa de comida, y teníamos una pequeña pensión, con dos habitaciones, pues una la ocupaba el maestro del pueblo. Y entonces, yo a mí... Perdón, ahora continúa. Sí. ¿Y de cuántos habitantes estamos hablando de...? ¿Cómo se llamaba el pueblo, perdona? Carcaboso. Carcaboso. ¿Cuántos habitantes eran? En aquella época, pues tendría, a lo mejor, como mucho, mucho, 200, no creo que llegase a 300 nunca. O sea, que se conocían todos. Sí, teníamos todas las puertas de las casas abiertas. Tú podías entrar en una casa y a lo mejor preguntar por tu amigo. Yo entraba de casa de Sebastián, que para descanse, que era un amigo mío, y entraba, y estaba la puerta abierta... O sea, preguntaba cuando estabas dentro. Sí, y entonces su madre me invitaba a un café, o él venía a mi casa, entraba en mi casa y mi madre le hacía un café. Porque veníamos, y a lo mejor íbamos juntos, en aquella época, a la escuela. Esa era nuestra amistad, o con Simón, o con Emilio, o con Santi, que es el con el que mejor me llevo, todavía vive. Es uno de los... creo que es el único que queda vivo. Mira, y ahora continuamos. Pero, no, o sea, después hablamos de por qué te vienes. Pero cuando estás aquí en Canarias, ¿no tienes algo que te hala tu pueblo? A ver, yo me marcho siendo un niño, no un niño, ya tenía 12 años cuando me voy de mi pueblo. Bueno, cuando me voy, pues yo, mi padre sube una grave enfermedad, y decidimos trasladarnos todos al lado de mi padre, que lo ingresan en Madrid, en la clínica La Paz, que en aquello... Entonces se dejan el negocio, sí, sí. Lo dejamos en manos de un cuñado mío y mi hermana. Un cuñado no, un familiar, que era una persona muy cercana a nuestra familia. Para mí ha sido como mi segundo padre, ya fallecido, se llamaba Eugenio Caballero, y era una persona con la que siempre me ha unido un gran respeto. Yo he consultado más, cuando he hecho alguna cosa, a Eugenio Caballero, creo que si hubiera tenido un padre. Porque yo pierdo mi padre también cuando tengo solamente 14 años. ¿Y de dónde? O sea, ¿te vienes de tu pueblo o te vas a Madrid? Nos vamos a Madrid porque a mi padre le diagnostican una enfermedad, lo que hoy día sería un cáncer. Pero, y dicen que hay que trasladarlo a Madrid. Entonces decidimos alquilar una casa en Madrid y estar todos cerca de él. Y allí pasamos, realmente, me voy con 12, mi padre fallece cuando yo tengo 14. Dos años después fallece en Madrid. Pero ya estás en Madrid viviendo. Estoy viviendo en Madrid y trabajando. Yo cuando llego a Madrid lo primero con 12 años que hago es buscar trabajo ya también. Yo he trabajado siempre. Entonces, por desgracia, no solo tú, sino muchos igual que tú. Sí, por eso yo. El ir a estudiar y todo eso era casi como imposible. A ver, estudiar en la escuela. Yo fui dos años a un instituto que quedaba en Plasencia. Iba y volvía, comprende, porque era así, era la única forma. Y eran los estudios que yo hago. El bachiller, pero no es el bachiller completo, porque yo no puedo terminar el bachiller completo. Entonces, intento estudiar porque mi padre decía que tenía que estudiar para ser algo más que lo que él había sido. Bueno, mi padre había sido una persona muy trabajadora, siempre. Había luchado mucho por su familia, siempre. Era un hombre que iba al mercado a Plasencia y tenía una facultad que cantaba muy bien. ¿Cantaba? Muy bien. Cantaba muy bien flamenco. Siempre estaba rodeado de gitanos. Y lo digo con orgullo. El día que fallece mi padre en Madrid, hay dos autobuses de gitanos en el cementerio de la Almudena para decirme que están de mi parte, que me quieren ayudar si los necesito. Yo era un niño de 12 años. Mi hermano es un poquito más mayor, pero creo que yo siempre he sido pacheco. En mi casa, con mis hermanos, con mis hermanas, con mis primos, todos a mí me han llamado. Nunca me han llamado por mi nombre, Florencio. Me he llamado pacheco. ¿Todos te han llamado pacheco? Sí, por respeto a mi padre. Yo era pacheco chico. ¿El pacheco chico? Sí. Era mi padre, era un hombre que... O sea, el llamarte pacheco aquí en Canarias, a ti no te ha acogido por sorpresa, porque eso te lo han llamado toda la vida. Siempre me han llamado pacheco y yo, y de hecho... Fíjate, yo, y perdón que te interrumpa, yo te conozco a ti hace 30 años más. Bueno, desde que llegaste aquí prácticamente nos conocimos. Sí. Y yo vine a saber cómo te llamabas hace 4 o 5 años. Sí. Yo siempre pacheco, 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 pero nunca sabía cómo era tu nombre. Sí, sí. Pero pacheco, pacheco. Eso cuando uno habla con una persona... Sí, es que siempre me ha llamado. Es que son mis hermanas. A mí no me llaman por mi nombre. ¿Tus hermanas tampoco te llaman por tu nombre? No, no, no. Todos me llaman pacheco. Mis sobrinos, todos me llaman pacheco. Hombre, ahí tienen una memoria de tu padre. Sí, lo han tenido siempre porque era... Ya digo, yo iba acompañando a mi padre, mi padre era una persona muy... Él decía, cuando íbamos a Plasencia, entraba en los bares y él invitaba a la gente que estaba allí, tomen una copa, un vino de parte de Andrés Pacheco. Y yo le decía a mi padre, padre, no vamos a gastar el dinero de lo que hemos vendido en el mercado, porque llevamos verduras, patatas, lo que es todo. Dice, no te preocupes, que todos pasan por la carretera. Y allí está el bar, y allí está tu madre. Y esto... Esto va por ahí a beber. Pasarán allí a tomarse. Pues mira, era inteligente, era inteligente. Sí, muy inteligente. Él sabía, una mano lava la otra. Sí, sí, era verdad. Entonces, vamos a ver, ya estás en Madrid. Sí. A partir de 12, 14 años, ¿cómo empiezas a evolucionar tu vida a partir de esa? Claro, muere tu padre y ya tienes que tomar una determinación más seria ya. Aunque no era serio lo que está, pero ya te falta el cabeza de familia. Tienes a tu madre, tienes dos hermanos, aunque tus hermanos son mayores, pero ya es diferente la cabeza de familia, ¿no está? Yo he dicho cinco hermanos, tres hermanas y dos hermanos. La mayor del todo era de otro matrimonio que había tenido mi padre y que había fallecido su mujer. Había una gran diferencia. Esa para mí fue mi hermana la mayor, la que me cuidó de niño, realmente. Y la que siempre, mi hermana, Amalia, era para mí la que siempre me dio la mano de niño, ¿comprende? Entonces, siempre, cuando fallece mi padre, mi hermano está haciendo el servicio militar. Entonces, yo tomo un poco la responsabilidad de todo, aunque yo tengo una hermana mayor. Pero yo le digo a mi madre que vamos a salir adelante y yo empiezo a trabajar en Madrid, en hoteles. Y yo no me importa hacer las horas. Y yo entro a las ocho de la mañana y salgo a las doce de la noche. Hago dos jornadas seguidas. ¿Dos jornadas? En el día, porque de esa forma me pagan doble. Y yo le he dicho a mi madre que vamos a tener, que el piso vamos a seguir manteniendo. Y hay noches en que yo me voy al mercado de la gaspia a descargar un camión. Porque me daban doscientas pesetas por descargar un camión. Y era una cantidad muy importante. Yo me iba a la carretera de Andalucía, que me quedaba muy cerca de donde yo vivía en Madrid. Y si venía un camión no paraba. ¿Necesitas alguien que te ayude a descargar? Entonces no había ningún problema de parar un camión. Te paraba. Vamos a ver, pero explícame eso, explícame eso. O sea, que tú buscabas el trabajo cuando el camión venía. Al mercado. Para que nadie se te adelantara. O sea, ya tú ibas en el camión ya para descargar. Sí, es que eso me costó un disgusto. Eso está inteligente. Es que eso me costó un disgusto. Porque yo siempre he sido muy pequeñito. Entonces, si yo quería, podía esperar en el mercado de Legaspi a que alguien me dijera, descarga ese camión. Pero se llevaba una comisión. Ah, claro. Era el comisionista que estaba allí. Exacto. Que reunía a la gente y decía, tú quieres trabajar, mira, te van a dar doscientas. Me tienes que dar cincuenta pesetas a mí. Pero yo lo que hacía, me iba a la carretera y cuando venía el camión le paraba y digo, tal, y le decía, yo, usted entre por el mercado que yo le descargo, pero tú eres muy pequeño. Yo le descargo otro el camión, usted no se preocupe. Usted a todos los puestos que vaya yo le descargo el camión. Bueno, bueno. Y siempre me llevaba una caja de fruta para casa. Aparte del dinerillo que te ha llevado. Sí, y yo a veces llegaba a casa a las tres y media de la mañana. Y recuerdo llegar un día a casa y ver a mi madre llorar. Porque no entendía que yo ganara el dinero ese. Ella pensaba, yo vivía en un barrio un poquito cañor roto. Era un barrio un poquito, el que conozca Madrid. Era un barrio con ciertos, había delincuencia en aquella época. No mucha, porque no había, pero sí era un barrio. Y mi madre quería que yo estaba... Pensaba que tú estabas también trapilleando. Trapilleando, lo que fuera. En aquella época era robar un transistor o robar cualquier cosa o una cartera. Yo he tenido amigos carteristas. Lo digo, y buenos amigos. Cuidado. Lo uno lo quita lo otro. He conocido gente con el guantes. Otro. Que me he llevado... Pues... Y me llevaba muy bien con el guantes porque era el hermano... ¿Cómo el guante? El guante. ¿Le decían el guante? Porque sería un guante para robar. No, era el hermano de Dundún Pacheco. Un poseador de aquella época. Dundún Pacheco, sí. Dundún Pacheco. Sí. Pues su hermano y yo... A él le llamaban el guante. Éramos muy amigos. Uh-huh. Sobre todo porque tenía el apellido de Pacheco. Uh-huh. Y entonces... Oye, Pacheco... Y no sonaba bien. Y ya digo... Él es un hombre con el que me llevo bien. Y... Pero como estaba metido en temas de un poco de... Mi madre que pensaba... Pensaba, pensaba. Que yo también estaba. Y le digo, no, madre. No. Madre. Yo voy... Yo descargo camiones en Legazpi. Y si me rego 200 pesetas de ahí. Una vez a la semana. Que puedo coger un camión. Me saco 800 de lo que me pagan en el hotel. Me saco otras 300 al mes de propina. Las 300 pesetas. O sea que más o menos cobraba todos los meses. 1400, 1500 pesetas. Y eso era mucho dinero. Era mucho dinero. Era mucho dinero. Yo ganaba tanto dinero en aquella época. Como el director de un banco. Eso me lo dijo a mí un director una vez. Y eso que los directores del banco estaban bien pagados. Estaban bien pagados. Me decían... Joder, 1300 pesetas te sacas tú. Porque yo tenía que pagar el alquiler de la casa. Claro. Yo gestionaba todo. Yo con esa edad... A mí no importaba... Cuando voy a coger la casa. Yo hablo con un señor. Con un señor que... No era el contrustor. Sino el que alquilaba toda la vivienda. Y hablo con un señor que tiene 60 años. Y cuando veo a un chico de 13 años... 14 años. Y le dice... Negociando. Negociando. Y le dice... Y no me puedo dejar el piso en 200 pesetas mensuales. Que somos solamente mi madre, mi hermana y yo. Los tres nomás no somos muchos. Y a veces cuando viene mi hermano de la Mire. Y dice... No, 200. Negociamos y me lo dejó un poquito menos de las 300. Pero ya fue menos. Era menos, ¿no? Y yo iba todos los meses a pagarle él. Y la verdad es que tuve una buena relación también con esa persona. O sea... 13 años, 14 años. Te vas al mercado. Paras a los camiones. Y para descargar. A partir de ese momento... Ya... Empieza ya. Tienes 15, 16 años. A partir de 15, 16 años. ¿Cómo es tu vida cotidiana? Bueno, pues yo ya empiezo a trabajar. Ya... En empresas con... Bueno, siempre trabajé en empresas serias. Con buenos jefes. Yo nunca he tenido un jefe malo. Yo he tenido jefes. Lo que han visto una disposición en mí. A trabajar siempre me he llevado. Bien. Siempre. He tenido una persona con la que yo haya tenido un problema, ¿no? Y lo que ocurre es que yo... Hay una situación que ocurre en mi vida. Que es que sale... Me sale un trabajo en la cafetería. De lo que era el Ministerio de Trabajo. Y había un departamento que era formación PPO. El PPO. El PPO. Entonces yo entro allí a trabajar en la cafetería. Y todos los días sonaba el teléfono y yo todos los días lo cogía. Y solamente escuchaba una voz. Un café con leche, un curasán. No. Lo colgaba. Ya sabía que era para el baranda. Yo soy aficionado al toro. No, hoy no es día no. Entonces yo llamaba a los jefes. Los llamaba el baranda. El baranda. El baranda. Este es el baranda y tal. Y un día dejo el teléfono descolgado. Y entonces dije, ¿qué es? Digo, nada, el café y el curasán para el baranda. Y yo lo subía al despacho de él. Y se lo llevo. Bueno, bueno, sugo café y su curasán. Y me pregunta, ¿quién es el baranda? Y me quedo ahí y le digo, pues usted. Y yo soy el baranda. Digo, mire usted. Es una forma de hablar en el mundo del toro. Que se dice el baranda, el que más manda. El baranda es el que más manda. Pues sí, lo digo. Pero usted perdone. De nada, nada, chico. Tranquilo. Y cuando leo a todos los días, no sé, sea la semana o después, me dice, ¿tú has estudiado? Digo, un poco. Y dice, ¿no te gustaría hacer un curso en el PPO? Y digo, ¿y cuánto me paga? Y me dice, nada. Digo, nada. Yo no. Yo necesito cobrar todos los meses. Yo necesito cobrar todos los días. Yo tengo a mi madre y a mi hermana. Tengo que pagar un piso. Mi hermano ya ha salido del servicio militar. Pero está el hombre, a ver si encuentra trabajo de su profesión. Y yo, de momento, yo lo siento. Muchas gracias. Al día siguiente dice, ¿y si te doy una beca? ¿Y eso qué es? Una beca que te dé un dinero. ¿Cuánto? Porque yo he sido siempre así. Y me dice, hombre, te puedo dar 400 pesos al mes. Eso no me llega a mí, hombre. 400. Digo, si estoy cobrando aquí, me voy después, me hago algún extra. Pues yo también, pues, me dedicaba también a hacer extras. Hacer una comunión, una boda, un banquete. Cualquier cosa que saliera, yo estaba metido en un grupo. O sea, ya te conocían. Me conocían. Oye, Pacheco, hay una boda. ¿Quieres venir a hacer extras? Vale. Sabía que una boda eran 200, 300 pesetas. Una boda, un servicio. Yo tenía mi ropa de smoking. Yo tenía mi ropa de cocinero. Sí tenía que ir a trabajar en la cocinera. Porque me podía tocar en cualquier sitio. Cocinero o camarero. Era igual. No me importaba lo que fuera que hacer. Y él me dice, y al día siguiente me dice, y si te mando a Marbella, no tienes que pagar nada. Come gratis. Y te doy, por el curso que dura seis meses, te doy 8.000 pesetas. Y cuando me dijo lo de 8.000 pesetas, me temblaba todo. Pues no pensé los meses que eran. Era así. Y le digo, hombre, eso está muy bien. ¿Y dónde hay que ir? Dice, pues mira, no sé si era el lunes o el martes. Me dijo, pasado mañana o dentro de dos días. Digo, deje que se lo diga a mi madre. Fui a casa, le dije al jefe, el jefe, que me ha ofrecido esto en la baranda. Y el otro, como estaba en el PPO, pues digo, si lo ha dicho este señor, tienes que ir. Total, que me cogí y me fui para Marbella. Hice los cursos de farmacia. O sea, que vamos a ver, te contratan, te mandan a Marbella con todos los gastos pagados. Y encima 8.000 pesetas. 8.000 pesetas, me daba por hacer los seis meses de curso. ¿Pero no trabajaba, sino cursos? No, haciendo el curso, estaba en el hotel y trabajaba también. Ah, claro. Era de formación. Era formación. Formación, ya era directo con clientela. Sí, sí, sí. Directo con clientela, comprendo. Sí, pero estabas cobrando. Ah, pero no solo eso, que tenía los gastos pagados y encima estabas aprendiendo. Y me sacaba mis propinas, aunque estaban prohibidas. Ah, pues capaz, claro. Las propinas allí no se podían admitir con los clientes. Sí, pero eso nadie se tiraba. No, había clientes que estaban muy agradecidos, si tú les tratabas bien. Y siempre, pues había alguien que dejaba en el platillo cinco duros, comprende, decía, tal. Había extranjeros que le decían que no, que te daban propinas. Y ya digo, yo me pego allí los seis meses y hago el número uno de mi promoción. Porque, ¿qué hacía el PPO, eso que era camarero o cocinero? No, eso era un hotel entero donde se hacía. Primero entrabas en el servicio del personal. Y eso, ¿y quién lo pagaba el Estado? El Estado. Claro, porque el PPO era el Estado. Sí, era el hotel Vallesmen, Vallesmen, no, Bellamar, perdón, Vallesmen, el de aquí, el de Las Palmas. Este era el Vellamar, el hotel Vellamar. Y era un hotel donde se entraba primero, tú vivías allí, en unos alojamientos que había para el personal, y tú entrabas primero en el servicio al personal. Tú dabas las comidas al personal, todo. Después pasabas ya de entrar en lo que era economato, cocina, restaurante, bar, snack, recepción, pisos. O sea, que pasabas por todos los departamentos. O sea, empezabas de abajo para arriba. Exacto. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú aprendiste todas las profesiones. Todo, todo, todo. Que aprendiste todas las profesiones. Todo, allí todo, comprende. Era un sitio de formación total. Para mí, el mejor sitio que he visto con todos los cursos que he visto posteriormente. Aquí yo lo vi de antes. Sí, porque ahora, por ejemplo, vas y a lo mejor te dan cursos de camarero, o de cocinero, o de lo que sea. Pero ahí eso es muy importante. Es que... Que empiezas por abajo y vas subiendo en escalafones. Y así aprendes todas las... Por ejemplo, yo un día que no había trabajado nunca de cara al cliente, me enseñaron a pelar una naranja. ¿A trinchar? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Trinchar? Trinchar una naranja. Entonces, había que cortar la parte de adelante, la pinchabas con un tenedor de garantía que tenías, se lo colocabas en la naranja por la otra parte, entonces te la ponías aquí y empezabas a cortar. Que eso ya no existe. Eso no existe. Pero claro, cuando el primer día te pones con la primera duda, pero cuando llevas dos horas haciendo lo mismo y has pelado 40 naranjas, eres un artista. Ya te sale... Te sale solo la naranja. Y después cortas sus gajos, los extiendes el plato y los colocas. Pero verdad que todas esas cosas, por ejemplo, trinchadas, ya el pescado y eso todavía existe, pero muy poco ya. Cada uno que lo falta como quiere. El día que te tocaba trinchar un lenguado de cara al cliente, pues allí se trabajaba mucho de cara al cliente. Tú salías un experto, pa, 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 filetito por la otra parte, espina para arriba, colocabas los dos lomos encima del otro lomo limpio, le decorabas con una rodajita de limón que empregnabas en aquella época por un poquito de perejil y el cliente tenía un lenguado entero y limpio sin eso. Y limpio. Fíjate cómo ha cambiado la profesión de hostelería. Pero ha cambiado, pero hay buenos profesionales hoy en día, muy buenos profesionales, pero escuela como la que tú dices, yo creo que eso ya no existe, ¿no? Así que que te enseñen desde abajo para arriba. Es que eso exige una práctica y una práctica diaria. En la teoría, a ver, ahora mismo me llega a mí un chico que ha hecho un curso de formación de los que hay. Y, por desgracia, no reconocen un plato trinchero de un sopero, ni una cuchara sopera de una de postre. ¿Qué es lo que tienen? Tienen teoría. Pero la práctica nada. Yo admiro del japonés la práctica que tiene. Cuando tú ves a un japonés manejando un cuchillo, tenga 18, 19, 20 años, es porque tiene práctica. Comprende. Entonces, eso por desgracia, hoy día, todavía, en España, se ha perdido ya. En aquella época, yo me voy cuando termino en la escuela de hostelería. Yo pienso en irme a Madrid. Irme a Madrid. Y, sin embargo, el jefe de cocina que hay allí, donde... En el hotel donde estoy. En el hotel donde demandaron. Claro, porque pasan los seis meses y ya terminan tus 8.000 pesetas. Sí. Y yo ya, mi idea era marcharme a Madrid. Digo, me marcho a Madrid ya, con mi experiencia, yo voy a buscarme un trabajo, una formación, y yo sé hacer muchas cosas que antes no sabía. Y entonces, el jefe de cocina que está allí, le llamamos Cabeza Burro, por lo bajini, porque era muy grande y tenía un pedazo. Un pedazo de cabeza. Sí. Era una persona superamorosa. Y me dice, simplemente, Pacheco, me voy a ir a inaugurar un 5 tenedores. Y digo yo, ¿un 5 tenedores? Y yo, hombre, pues muy bien, me parece muy bien. Me voy a ir a Vigo, a inaugurar este restaurante. Y me dice, quiero que vengas conmigo. Automáticamente tenemos que hablar de dinero, porque es la cuestión fundamental de mi vida. O sea, lo tuyo era todo perfecto, pero yo tengo que mantener a mi familia. Sí, claro, tenía la responsabilidad de tu familia. Al año siguiente yo pierdo a mi madre. Pero me queda mi hermana. Mi hermana estudió farmacia, con mi ayuda económica. Ayudé, la ayudé. Y estudió, digo, con un suegro, que él sería posteriormente su suegro, que era farmacéutico, y la ayudó también mucho. Entonces, yo lo que hago es que le digo, vale, perfecto. Y yo voy a inaugurar el primer restaurante que hay en Galicia, que es 5 tenedores. En aquella época, 5 tenedores era un restaurante con un caché de los 4 o 5 mejores restaurantes que hay en España. Tenía el suelo de pies de jabalí. ¿Pies de jabalí? Sí. Tenía a tres alturas el restaurante. La categoría que tenía que ser entonces. Nosotros estábamos... Yo trabajaba de cara al cliente. Todos los platos que había que elaborar de cara al cliente, los elaboraba yo. El primer lenguado que yo trincho, se lo trincho a Julio Iglesias, cuando acaba de ganar el premio de Benidorm. En Benidorm. Eso fue en 1969, ¿no fue? Por ahí. 69, 70. Por ahí. 68, 69. Sería, yo entendía. Eso, 17. Sí, 69, 70, más o menos. Sí, por ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que él viene... Todavía no es famoso, tan famoso. Perdón, ¿sabe por qué te lo digo? Porque cuando ganó el Festival de Eurovisión, Julio Iglesias estuvo aquí en Narvindeguín. ¿Ah, sí? Sí, sí, pasó. Llegó hasta Mogán, pasó. Venía con una limusina de esa grande, un descapotable, blanco me parece que era. Y venía Julio Iglesias, acabado de ganar. Al día siguiente, llegó aquí a Mogán. Perdón, él no había ganado todavía. Él iba a ganarlo después. Antes, lo que yo estoy diciendo. Creo que... No, pero aquí vino cuando ya había ganado. No, allí no era tan famoso, porque él va y va con una pareja. Que él es hoy día vicepresidente del Real Madrid, de los que es. Era un famoso armador que había en Galicia, no recuerdo bien. Está casado con una... Era una de las grandes familias. Y vienen y se quedan en una mesa para tres y él le canta a la mujer una canción. Y mientras yo estoy trinchando, recuerdo perfectamente aquella escena, ¿no? Porque es algo que está cantando alguien. Yo sabía que... Bueno, es Julio Iglesias, pero no... Por eso digo, ¿no? Y en aquellos momentos, en ese restaurante, nosotros tenemos un gran nivel de cocina y de servicio. Allí nunca el cliente pagaba. Siempre se le pagaba a cobrar a su oficina. Estaba siempre reservado. ¿Se firmaba la factura y ya está? Firmaba. Allí se firmaban facturas. Después teníamos una persona, una secretaria que tenía el restaurante, que se encargaba de ir a cobrar. Sí, sí, sí. Allí era todo bajo reserva. Y ya llegaba a un restaurante... Para mí, el restaurante con mayor nivel que yo he trabajado. Yo tenía el cliente Álvaro Conqueiro, un gran proeta, que tenía la orden de caballero de Teillebán, que venía siempre al restaurante con su orden, porque era un nombramiento que se hacía en Francia a una persona entendida en gastronomía. Era como alguien de un gran nivel. ¿En gastronomía? En gastronomía. Ah, no, gastronomía. Gastronomía. Ah, gastronomía. Gastronomía. Era una persona, una eminencia en gastronomía. Él podía hablar de gastronomía. Y yo tenía una buena relación también con esta persona. Y yo he conocido muchas personas. Entonces, este hombre te ofrece un buen dinero y te vas con él. Sí. ¿Cuánto tiempo estás ahí? Tres años y medio. Estás ahí. Y después me voy al servicio militar. Ya de ahí te vas al servicio militar. ¿Dónde hiciste el servicio militar? Yo hago el servicio militar voluntario en lo que era... ¿Aviación, entonces? No, en sanidad militar. Ah, en sanidad militar. En sanidad militar. O sea, porque uno de mis clientes, que yo tenía de Madrid, era teniente coronel. Vas a aprovechar la oportunidad. Y me colocó muy bien. Porque yo podía estar, hice los meses de campamento, por la mañana iba al cuartel, era cocinero en el cuartel, para 300, cuando solamente comían 12. Porque los demás tenían todos pases pernotas, porque eran todos sanitarios. Todos tenían... Y yo, por la tarde, podía trabajar. O sea, que tú siempre buscaste la manera de decir, todo lo que quieres, pero yo quiero trabajar. Exactamente. No, yo quiero ganar dinero. Sí, sí. Muy bien. Yo me voy y, por ejemplo, en el Parque de Atracciones de Madrid, yo siempre he trabajado por las tardes, en una cafetería, en un restaurante, en un bar, siempre me decían... Yo había llegado ahí, había caído muy bien y siempre el director del Parque de Atracciones, estando en la Mili, siempre me buscaba. Siempre te buscaba un huequito para... Sí, sí, para tener el trabajo y ganaba mi buen dinero, siempre. Entonces, ¿cuántos meses estuviste en la Mili? Pues hice 20... no llegaron, 20 meses podía ser. 20 meses. 20 meses, porque a mí me licenció antes. Me licenció un poquito antes. Claro, cuando firmaba voluntario, tenía que firmar 24 meses. Sí, pero me licenció... Sí, pero después siempre te salía 4, 5 meses. Sí, porque yo había estado trabajando realmente en la cocina por la mañana y realmente el Teniente Coronel, pues tiene esa atención conmigo y yo le digo que me han dicho que... Porque me había tomado dos meses la Mili y mi viernes para hacer temporada, fui a hacerme temporada a Punta Umbría, dos meses. ¿A Punta Umbría? Sí, en Huelva. Hace la temporada de... Fui en agosto y septiembre. Claro, que normalmente en la península siempre fue temporada de verano, siempre fue la buena. Sí, y entonces me sale una cosa para ganar bien el dinero y tal. Y le digo al Teniente Comercio, que me ha salido un trabajo en Punta Umbría de un mes y tal. Bueno, pues vete para allá, hombre, que ganes un buen dinero y tal. Y al mes le digo que necesito estar un mes más y cuando le voy a decir que me tengo que quedar 15 días más, me dice o te vienes o te mando a fusilar. O te mando a buscar. O te mando a fusilar. Yo digo, voy para allá y me vine. Y cuando estuve ahí le dije, ¿en Canarias? Eso no, eso vamos a hablar ahora. Ahora vamos a hablar de Canarias. O sea, Punta Umbría y ahí termina eso. Pero, ¿cuándo te vino a ti a la cabeza? Porque tú no conocías Canarias. No. ¿Y qué fue el relámpago que te vino a ti a la cabeza para venirte a Canarias? Bien. Esto tiene una pequeña cosa. Yo vengo a Canarias porque hay un cocinero que me dice, ahora en diciembre, enero, febrero y marzo hay trabajo en Canarias y se gana dinero. Y digo, Pacheco, tienes que irte para Canarias. Porque mi idea no era venir a Canarias. Yo quería venir a Canarias para ganar dinero e irme a Australia, donde tengo familia. ¿En Australia? Sí, porque mi padre, durante la guerra, pues mi padre tenía muchos hermanos. Unos se fueron a Argentina, otros a Estados Unidos, otros se fueron a otras partes de la península. Tengo en Santander, en Segovia, familia, y otro se fue a Australia. Y yo había visto de niño una carta dirigida a mi padre, y entonces era de un familiar, uno de Argentina y otro de Australia. Pero yo me había quedado con las cartas y yo tuve contactos con ellos, sobre todo con los argentinos. Pero le mandé una carta al australiano y me dijo que ellos tenían hoteles en Australia. Y aquello me sonó a mí, hoteles. Y tú y tú, esto es lo mío. Ahí me voy a poner de oro. Ahí me voy a hacer yo de oro. Eso es lo mío. Y nada, le escribo y una carta me dice que bueno, que si puedo ir hacia ellos, ellos me dan trabajo. Y yo mi idea, cuando me van a Canarias, es que irme en junio, irme para Australia. ¿Qué mes vienes tú a Canarias? En diciembre, 24 de diciembre. ¿Vienes a Canarias? Sí, en el año 71. Estaba empezando el turismo en Canarias. Sí, sí, sí. El turismo en Canarias empezó en el 70, 71. En el 71 fue cuando en Puerto Rico prácticamente, bueno, en Puerto Rico no estaba, sino arriba el que está en Puerto Plata. Sí. Y abajo en el centro comercial de Puerto Rico, en el sótano, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba la discoteca esa, pero lo único que había. Sí, de mi amigo Paco, mi amigo Santi. Sí. Sí, 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 ahí está. Entonces tú te vienes a Canarias en diciembre, vienes y ya consigues trabajo, pero te vienes directamente a Puerto Rico, a Mogán. No, yo voy a Puerto Rico, a ver, yo llego el 24 de diciembre y el 25, estoy trabajando. Llego el 24 por el día. Pero ya tenías trabajo. No, no, yo salgo por la mañana del día 25 a buscar trabajo. Si yo tengo 400 pesetas en el bolsillo. ¿Pero venías solo? ¿Solo? ¿O venías acompañado? No, no, solo. ¿Venías tú solo? No, era el gobierno. Porque ya en esa época tenías 20 años, 21 más o menos. Sí, 21. ¿Comprende? Entonces, lo que hago es que yo como estoy... Pero entonces el día de Navidad, el día de Navidad, por la mañana estabas buscando trabajo. Claro. El día 25, y encuentro en La Choza. ¿En La Choza? En Las Palmas. Ah, en Las Palmas, no lo habláis en inglés. No, 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 no. La Choza de Las Palmas. De Las Palmas. Yo voy preguntando por la calle, vale, ¿necesito a usted alguien para trabajar? Voy a un hotel, ¿necesito? No, está completo. Entonces hay uno que me dice, mira, ahí en La Choza necesitan personas. Entonces llevo a La Choza y no había nada más que una persona allí. Pues era todavía temprano. Y le digo, mire, ¿qué me han dicho a usted? ¿Necesita personas? Y me dice, mire, yo lo que necesito es un freganchín. Digo, yo soy freganchín. ¿Hay perra? ¿Soy freganchín? Le digo, ¿te es freganchín? Y digo, sí señor, yo sé fregando. Yo sé fregando. Y yo al mediodía estoy ya fregando allí. O sea que ya tú tenías nociones de todo y te metiste a fregar. O sea que tú no lo pensaste. No, pues yo necesitaba trabajar. Me voy a fregar y viene el trabajo el 25. Al mediodía en Las Palmas pues venía gente a comer. Y aquello hay gente y trabajo. Y entonces yo veo la que se está montando. En la cocina, como tengo conocimientos, bastante, le digo, mira, ¿quieres que te haga yo eso en la sartén? ¿Quieres que te haga otro? Tú sabes de esto. Y digo, no, déjame ese pescado, que yo te lo preparo. Déjame la verdura, yo te la preparo. Está allí el cocinero, me queda a mí mirando y cuando terminamos de trabajar al mediodía, me dice, oye, pero tú no eres freganchi. Digo, yo soy freganchi. También, digo, y le digo, ¿usted no es freganchi? ¿Usted también no frega? Claro. Yo soy freganchi. ¿Te has pedido un freganchi? Yo estoy aquí de freganchi. No tengo ningún problema por fregar. Y me dice por la tarde, mira, te voy a decir una cosa. Vete para el sur. ¿Y eso dónde queda? Dice, mira, hay unas guaguas que salen de ahí. Piratas del parque que van para el sur por la mañana. Vete para allá, que ahí seguro vas a tener trabajo. Ahí necesitan cocineros, camareros, ahí necesitan de todo. Aquí no se te puede dar. Un buen sueldo, claro. Un sueldo te va a dar. Y digo, bueno, si usted, si me paga el día de ayer, soy hombre, claro. Y me acuerdo que me dio 100 pesetas. ¿100 pesetas? Un dineral para mí. ¿Solo un día de trabajo o 100 pesetas? Por unas horas de trabajo. Me dio 100 pesetas. Me vine a coger la guagua y llegué al Costa Canaria, que era el primero. Al Costa Canaria, ¿eh? Sí, pero ya estaba, cuando yo llego, estaba ya recién abierto el Costa Canaria. Estamos por eso todo. Y llego allí y pregunto, ¿necesitan preparar? Y dice, ¿estamos necesitando camareros? Digo yo, soy camarero. ¿Usted es camarero? Sí, yo soy camarero. Tranquilo, tranquilo. Y me dice, pues ahí arriba hay un sitio donde se quedan a dormir todo el personal. ¿Tiene usted que llevar este papel y tal? Y me dice, bueno, cuando usted quiera empieza a trabajar. Vine a trabajar, me dieron un rango, yo empecé como conocía, empecé a trabajar, y me quedo allí. Pero estamos hablando del 26 de diciembre. O sea, que llegas al 24, 25, vas y trabajas un día en Las Palmas, y el 26 te vas en Playa Inglés buscando trabajo. Ya está ahí con trabajo. Y ya tiene que trabajar. Sí, sí. Pero es que el día 1, yo tenía aquí un primo. El día 1 de enero. Sí, el día 1 de enero, yo tengo aquí un primo, que está en el Morro Besudo trabajando. ¿Está al lado, al lado? Sí, estaba al lado. Y él era jefe de cocina de ese restaurante que había ahí, en el Morro Besudo. Y yo el día 31, por la noche, pues después de terminar de trabajar, pues salimos un poco a celebrar las cosas. Por allí, yo a celebrar, yo no tenía ni para celebrar. Pero ahí, le digo a uno, me dice, oye, ¿cómo te llamas? Pacheco. Y dice, ah, Pacheco. Pues aquí hay un Pacheco que es jefe de cocina ahí en el Morro Besudo. Digo, sí, creo que es familia mía. De Santander. Y sí, de Santander. Digo, pero yo no la conozco. Y ahí, después tomo contacto con él y me dice, oye, ¿tú quieres una plaza en un buen restaurante? Y digo, sí, tú me dices, dice, está lo que es Las Flores en San Agustín. La Flores. Al lado de donde tú estás. Ahí hay una grill. La llevan, la lleva Tony, el cocinero. Dile que va de parte mía. Porque tú lo que yo te veo de ti profesional, puede que se vaya. Y yo lo que voy allí con Tony, que era una parrilla lo que tenía, y me dice, ¿tú sabes flambear? Digo, sí. Pues yo necesito a alguien que flambe. O sea, tú nunca decías que no. No, y además sabía. Sí, sí, pero... Porque lo había hecho todo cara al público. Claro. Te venía de hacer cosas. Digo, hacer unos melocotones flambes, unas bananas flambes, lo mismo que unos melocotones. Hacer un salomillo a la pimienta. Lo sabía hacer, porque había aprendido a hacer un entrecó a la pimienta. O hacer un salomillo diana. Todo lo que hacían. Y me meto ahí, a trabajar. Y ahí empieza realmente mi vida. Y ya empiezo a ganar un poquito más de dinero. Ya tengo un Z, que era una habitación para mí solo. Un prende. Entonces yo ya empiezo ahí a funcionar. Y después ya me empiezo a extender un poquito por playa en inglés. Voy a Viarris. Inauguro Viarris. Como jefe, realmente. Y entonces, ya de ahí, pues estando en Viarris, me voy a... Me voy a... Me he olvidado el nombre. A veces ya. Bueno, ¿cómo sea? Es un restaurante donde conozco a mi mujer. La que actualmente es mi mujer. ¿Tu mujer es canaria? No, mi mujer es holandesa. ¿Holandesa? Y entonces la conozco ahí, ella es cliente. Es una chiquilla. En aquella época. Claro. Y entonces conozco a mi mujer. Me enamoro un poquito y ya no me voy para Australia. Ya se te quedó la gana de Australia. Pero tu mujer estaba aquí, ¿de vacaciones o vivía aquí ya? No, estaba de vacaciones. Entonces, esto se fue flechazo a primera vista. Yo creo que sí, más de ella que mío. Sí. Sí, sí, ella lo dice siempre. Que yo no le dije te quiero hasta los tres años. Eso siempre... Eso me lo recuerda siempre. Sí. Dice, nunca me dijiste te quiero hasta los tres años. Dice que no. Porque tú todavía no estabas hecho a que te ibas a quedar aquí. O sea, que todavía te tenías metido en la cabeza de marcharte. Sí, tampoco es que ella se fue para Holanda. Sí, sí. Después yo veo... Voy a Holanda a verla, lógicamente. Comprende. Todo eso... Hay unos años ahí por medio. De un trato solamente de bienes de vacaciones, te veo. Y después ya, en 1975, es cuando me vuelvo a Puerto Rico. O sea, en el 75, pero ya estabas casado en esa época. No, todavía no había venido mi mujer a vivir conmigo. Mi mujer viene 27 días después de yo abrir el tobago. Ella viene a trabajar conmigo. Deja una profesión tan importante como la que ella tenía. Ella trabajaba en Hacienda. Pues... Recaudación de impuestos. Tenía un puestazo. Y se viene a fregar platos. O sea, deja su ciudad natal... Y sí, pero ya tú estás instalado en Puerto Rico. Sí. Cuando ella viene, estás en Tobago. Yo primero voy a hablar con sus padres. Te fuiste a Holanda. Para pedirle la mano. ¿Cómo fue ese...? Porque cuando uno va a pedirle a su suegro la mano de la mujer, no sabe cómo tiene que ser. Fui a mí, le dije que yo... Y hablamos con los padres de... Un día de venir a... Y mi suegro me dice que no. ¿Cómo, cómo? Explícame eso. Mi suegro dice radicalmente que no. Que no, porque ella no se viene a Canarias. Que no, que... Lo siente mucho, eres buena persona. Es también un funcionario. Comprende. Entonces, ¿qué me cuentas? ¿Qué me dices? Y más. A una chica con la belleza que es una joven tan guapa, tan hermosa, como ha sido siempre mi mujer. Siempre, lo digo, cuando mi mujer se levanta, pienso que sigue estando tan guapa como el primer día. Hombre, eso te honra cuando te expresas así. Y es así. Y entonces mi suegro dice que no. Pero mi mujer dice que cuando yo tenga la mayoría de edad aquí en Holanda... Ah, porque tú cuando conoces a tu mujer no era mayor de edad todavía. No, y entonces también era otra diferente edad, la mayoría de edad, la de ahora. Entonces ella dice, yo me iré con Pacheco. Y efectivamente, después un día que yo ya he cogido, digo, he cogido un restaurante, y iba a gente, un restaurante, y le digo que se venga, y le digo, se le hinchaban las piernas a las pobrecitas de estar todo el día de pie. Porque, claro, coge el restaurante y ella trabaja contigo, es normal. Ella viene y va. O sea, cambió de cobrar dinero a fregar platos. Exactamente. Entonces no me digas que no fue un flellazo, fue un flellazo. Yo creo que sí, después hemos hablado. Siempre nos casamos después de dos maneras. Porque la primera vez que íbamos con los amigos para casarnos, resulta que los papeles estaban caducados. Celebramos la boda y no nos habíamos casado. Celebrar la boda con amigos. Con los amigos, o sea, el tenderete, la boda y el tenderete. El tenderete, nada. Que no era ninguna cosa especial. Ni un restaurante. El restaurante de un amigo. Dejadme que para descanse. Nos fuimos allí 15 amigos e hicimos una comida. Y después a los... Cuando quedaba un mes para dar a luz, pues ella estaba embarazada y yo había dicho, oye, para legalizar todo, mejor casarnos. Sí, sí, sí. Nos llaman de guía que los papeles ya están legales, que podemos ir a casarnos. Y nosotros vamos a guía, los dos para casarnos. ¿Tienen que ir a guía a casarse? Sí. Claro, porque antes era registro civil. Estaban guía. Estaban guía. Y nosotros buscamos allí dos testigos, uno que está barriendo y otro es una señora que tiene una tienda. Esos son los testigos de nuestra boda. O sea, que fue todo decir, vamos, nos casamos hoy, llegan, no llevan ni testigos, ni llevan nada. No. Fuimos allí, nos casamos, vinimos para abajo y abrimos el restaurante. ¿El mismo día? Claro, a trabajar. Ya habíamos celebrado la boda antes. Sí, sí, claro. Ya la celebración. Vamos a ver. Entonces, empiezas en Tobago, empiezas tu vida, porque, ya yo si no estoy yendo, que rápido se va la hora. Perdón. Entonces ya tienes tu negocio, estás en Tobago, ahí empiezas con tu familia. Sí. Entonces, de allí, ya no estarás mucho tiempo, el restaurante este, dos, tres. Pues entre Tobago y Haití son cuatro años los que estamos. Después nos vamos al centro comercial, me meto en un negocio con un dinero que me han prestado, me meto en algo, en nueve locales, con un mil, que eran, tenía que, al señor Ovala, que nací, es una persona. Es que construyó los cuatro centros comerciales. Me ayudó y me dijo, Dios, que no tengo tanto dinero. Ovala era una buena persona. No tengo, no tengo dinero para tanto. Pero hay alguien que me ayuda, un inglés, me presta nueve millones de pesetas, con un millón de pesetas que yo tengo, se lo doy al señor Ovala, me cojo allí todos los locales, me meto con mi mujer y yo, haciendo aquello, pero lo terminamos con nuestras manos, el restaurante, pero teníamos dinero. Claro. Y después, yo al inglés le pago, a los dos años, catorce millones de pesetas, le doy catorce millones, por los nueve que me ha prestado. Siempre fue una persona, él no esperaba aquel agradecimiento, porque no había nada escrito. Solamente estaba la palabra, la él y la mía. Que yo le debía nueve millones. Yo le digo, no, toma nueve, y lo que hace es firmarme un papel, como que tú nunca me podrás reclamar nada, y yo te doy a ti catorce. Él saltaba. Bueno, cualquiera no salta. Entonces, estás allí, monta tu negocio, ¿ya cuándo te vienes a Porto Novo? A Porto Novo me vino cuando me arruinó. ¿Así como tan claro? Sí, me arruinó. ¿Cuándo te arruinó, te vienes a Porto Novo? Sí, me arruinó. Me pillas. Yo me meto en un crédito. ¿En qué crisis fue? ¿La del 81? ¿85? ¿85, no ves? Porque yo te digo, a mí, los de la época nuestra nos han cogido cuatro, ya no porque ya yo estoy jubilado, pero la época nosotros nos cogieron cuatro crisis, y cuatro crisis fuertes. Sí, sí. Cuatro crisis fuertes. A mí me dio cuatro crisis. Sí. Sí. Ya digo, yo tengo un crédito, había pedido un crédito para pagar todos los millones que le dían al inglés, el dinero, mala inversión y tal, y entonces me viene encima todo, y donde yo tenía un expositor, donde tenía medio millón de pesetas, en langostas, en centollas, en pescado de la ría de Vigo, yo tenía un asentador en Vigo, que me traía todos estos productos, pues resulta, y de vender a lo mejor 40 langostas, pues paso a no facturar ni mil pesetas. Eso sí, jodido. Que duela una vida trabajando con ese esfuerzo, y cómo toma tu mujer en ese momento, cuando más o menos estaban bien, más o menos ya empiezas a tener tu hija, y ya empiezas... ¿Cómo reacciona tu mujer en ese momento? Es que... Perdón si te hago esa pregunta, pero es bueno... Es que mi mujer en aquellos momentos... Lo digo porque tú lo dijiste, si yo no te hubiera dicho nada. Mi mujer en aquellos momentos, con lo guapa que era, con lo joven que era, podía haberse ido a su país tranquilamente. Y quédate tú con el problema. Y quédate tú con el problema. Mi mujer... recibía de mis mil pesetas a la semana, para comprar comida para su hija, y compraba unas lonchas de jamón york, cinco... cinco de queso, hacía un potaje ella, que aprendió a hacer potajes, para que comiera ella y su hija. Y yo le decía, no sé cómo vamos a salir. Y eso nos costó que nos... Ya digo, en aquellos momentos, me demostró lo gran mujer que es. Al revés. En vez de decirte, te apoyó hasta el final. Al máximo. Al máximo. Ella, que es una mujer que le gusta siempre ir muy bien performada, muy bien arreglada, en aquellos momentos, como ella decía, si hace falta, se había agotado, perdóname, se había agotado la colonia, pues con un jabón. Mira, ahora vamos a hablar de cosas diferentes. Sí, por favor. Y ahora, perdóname que sea yo quien te lo diga, ¿cómo se siente un padre? ¿Cómo se siente un padre? Cuando una de sus hijas representa a España, representa a Canarias, y sobre todo, lo más importante, esa representación, que representa a su municipio, a Mogán. En todo el mundo entero. ¿Cómo te sientes tú como padre? A ver, yo tengo dos hijas, Tamara y Tara. Sí, sí, las conozco las dos. Tamara es una niña que llegó a sacrificarse por su hermana para navegar. En un momento le dice a su hermana, cuando no tiene con quién navegar, le dice, aquí estoy yo. Le dice a su hermana. Y se rube en barco y aprende a navegar. A ver, a navegar por su hermana. Por su hermana. Tiene la desgracia de que se rompe la columna vertebral. Cayendo del barco se parte la columna vertebral. Entonces, no puede seguir navegando. Es mi hija mayor. Es mi hija mayor. Como yo digo, yo muchas veces la reprendo. Todavía. Tengo un gran yerno que es José. Una persona maravillosa de aquí, de Arguineguín. De una familia a la que estimo y quiero mucho. Comprende. Me ha tocado siempre la lotería. En todo. Comprende. Yo a veces le digo a Tara, cuando en alguna regata no le has ido bien, digo, hija, es que tú vas a una guerra y te pegan todas las balas. Porque una cosa, o se le rompe una cosa o la otra. Digo, pero ella me dice, papá, tengo tanta suerte como tú. ¿Y sabes por qué? Porque sé que para lograr lo que tengo, tengo que luchar mucho. Y siempre me sale bien al final. Entonces, Tamara está llevando nuestro negocio hoy día y lo lleva muy bien. Esa es la mayor. Sí. Tiene dos hijos. ¿Comprende? Tyler y Mason. Y después esta Tara de la que quieres que hablemos. Tara es un gran deportista. Es una persona que hace 16 años se está buscando la vida por el mundo. No le ha importado nunca el trabajar en su deporte. ¿Ha logrado grandes éxitos? Sí. Ha sido campeona del mundo dos veces. Ha ganado la Copa del Mundo dos veces. Ha sido tres veces campeona de Europa. Ha sido elegida mejor deportista nacional. La única canaria, persona canaria que tiene ese título. ¿Comprende? Ha sido más de 20 veces campeona de España. Pero hay una cosa que siempre cuando ha ido a los campeonatos de España ha ido con el nombre Club Regata Suroeste Mogán. Por eso te digo que ha representado pero nosotros los moganeros nos sentimos orgullosos por esa representación. Ella ha llevado el nombre de Mogán por el mundo entero. Sí. Y lo digo porque yo estando en Santander estuve en una cena donde una persona muy importante de un gran club le dijo mira que deje de ser de Mogán y se venga a nuestro club. Que ahí nosotros le vamos a apoyar todo lo que necesita. y hasta ahora que estaba presente le digo no yo soy de Mogán. Le ha salido cuando tenía 18 años 19 no perdón cuando fue campeona de Europa Junior le salió una propuesta de Holanda con unas condiciones estupendas yo hablé con uno que podía ser su entrenador y me dijo la van a dar esto la van a dar esto la van a dar esto pero te la digo no yo soy española mira y ¿de dónde le viene la afición a tu hija navegar? ¿por la escuela Joaquín ahí es donde entra Pillo Lafore Mariano Lafore Tara está todos los días en el restaurante de chiquitita ella estaba en karate estaba con Luis estaba en karate y lo que hace está allí en el restaurante y viene una monitora de vera un día y saber que para descanse otra mujer a la cual siempre me acuerdo de ella y esta mujer le dice a Tara ¿quieres venirte un rato aquí a los barcos? y Tara dice bueno sí y se va allí con ellos a la escuela de vela y al día siguiente a la semana siguiente cuando termina el colegio le dice a su madre mamá llévame a la escuela de vela que yo quiero navegar y se va allí y allí está Pillo Lafore que ha sido su padre deportivo la persona que le ha enseñado a navegar que le ha guiado en el deporte que le ha enseñado a decir como él siempre adelante 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 esas son palabras de Pillo lo conozco muy bien sí entonces ya digo yo he tenido una gran suerte siempre en mi vida me ha tocado tener buenos amigos buenas personas a mi alrededor algún banco que me ha echado una buena mano también como yo digo gente que me ha ayudado siempre y yo he intentado corresponder en mi medida a todas las personas también hombre yo Pacheco yo te puedo decir que todo en la vida tampoco es el dinero no hay cosas mucho más importantes tú por ejemplo podemos decir de ti tienes una gran satisfacción primero tenías tu pueblo y ahora vives en un municipio que a ti nunca y eso te lo digo porque yo te conozco hace muchos años nunca se te ha pasado de decir por tu cabeza Mogán es una mierda eso no se te ha pasado nunca y sé que no se te va a pasar nunca ¿por qué? porque yo sé que tú vamos a Mogán y más aquí nacieron tus hijos aquí tienes tu negocio una vez te fue bien y otra vez menos bien pero vives en un municipio que es acogedor porque yo siempre digo y a veces la gente me dice que soy un pesado en Mogán hay mucha mucha gente buena hay mucha gente y mucha gente agradecida o sea a lo mejor un pueblo de pescadores en los años 50-60 era un pueblo marinero y de agricultura con la llegada del turismo con la llegada del turismo en el año 70-71 todas las personas que trabajaban en Tomatero quisieron cambiar una vida mejor y es normal se fueron a los restaurantes y a la cafetería y en esa época se cogía a todo el mundo porque no había gente para trabajar y ahí fue donde fueron aprendiendo pero yo creo que estamos en un municipio acogedor mira es tan acogedor que yo me meto en un momento en el Arguiniquín club de fútbol sí entonces yo había hecho un poco el Puerto Rico lo había hecho para que jugaran al fútbol y tal y nos hacemos filiales del Arguiniquín y ahí está gente como Ignacio que era el que llevaba el club en aquellos momentos sí era Pepile el presidente en aquella época estaba Pepile estaba Juan el Zurdo por ejemplo perdón lo de Zurdo no porque no se enfada por eso pero que Juan el Zurdo en este momento es el presidente del Arguiniquín sí estaba en aquellos momentos también no me quiero olvidar de él porque era una persona que era el que llevaba realmente toda la parte deportiva estaba Antonio el taxista el pelirrojo comprende estaban toda esta gente que estaban pero me estoy olvidando de una persona muy importante que hubo ahí que fue entrenador del Arguiniquín por una parte y después era el que realmente toda la gestión deportiva la llevaba sobre todo la parte deportiva ya digo y yo estuve colaborando con ellos durante tres temporadas porque me gustaba integrarme y a mí de hecho Ignacio me dijo tú tienes que ser el presidente del club y yo le digo no yo no puedo ser el presidente el presidente tiene que ser una persona del municipio yo sabes que yo fui durante tres cuatro años fui presidente me parece muy bien en una época precisamente en la época que sale Silva Pedro Lazo Pedro Lazo Pedro Lazo no me quería olvidar Pedro Lazo le admiro mira lo que contó Pedro Lazo una vez porque tú sabes Pedro Lazo era químico en Cementos Especiales sí cuando llega aquí en el año setenta y algo llega aquí no ochenta y llega aquí y dice aquí es un pueblo de Matajo un pueblo dice cuando él llega al campo de fútbol y veía los chiquillos unos sin zapatos y veía cómo jugaba a la pelota porque Pedro Lazo jugó en Las Palmas porque Pedro Lazo fue un jugador y veía cómo los niños de aquí jugaban a la pelota con cuatro cinco o seis años él dice mira Camero en mi vida y él estuvo Pedro Lazo hasta hace poco que lo dejó un poco él siempre estuvo nunca fue presidente presidente ahora todos los demás cargos todos los formar el club sí era el alma deportiva del equipo le gustaba le gustaba fue por mí una época maravillosa pues yo sí fui tres o cuatro años fue la época cuando Aitami y Silva subieron me recuerdo que el padre en aquella época yo era presidente del Arguineguín y el chiquillo tuvo que pedir bueno el padre tuvo que pedir la baja en el Arguineguín para irse a hacer las pruebas y después salió Aitami y mucho antes hubiera estado Juan Carlos Valerón y el hermano pero en esa época yo soy madre de la época de Juan Carlos Valerón pues yo estuve en la época que y de Miguel Ángel Valerón también por eso aquí en Mogán tenemos de todo tenemos excelente gente pero excelente deportista es una pena ya se tienen más posibilidades pero lo que pasa es que ya hay más gente para llegar pero en aquella época en la época de Juan Carlos la gente de aquí había mucho pero claro tú sabes lo que es esos chiquillos iban a la escuela por la mañana estaban hasta las tres de la tarde llegaban a la casa comían para después coger el salcay para ir a las palmas a entrenar para después llegar a las once y muchos de ellos se aburrían precisamente por eso Pacheco me gustaría estar hablando contigo porque sé que hay conversación para una semana una semana cuando te encuentras tan a gusto en un pueblo como el que yo me encuentro por eso te dije que me voy a quedar para siempre o sea a mí no me voy a ir aquí ni Dios y digo Dios por el de arriba comprende yo siempre voy a estar aquí este es mi sitio esta es mi vida y realmente siempre me he encontrado muy bien me hablo con todo el mundo voy a un sitio a otro yo qué sé creo que es un sitio ideal para vivir pues Pacheco llevamos algo más de una hora se ha ido por el aire pero de verdad encantado porque ¿cómo se llamaba el pueblo? Carcaboso una persona de Carcaboso un sitio que prácticamente no se oye porque claro un pueblito pequeño y que hayas recalado en Arguineguín y además ha hecho que tu familia tu hija sobre todo haya repartido llevado el municipio de Moan por todo el mundo entero de verdad nosotros desde mi persona y desde el municipio de Moan muchísimas gracias y que esto siga prosperando y que tu hija ella tiene en mente mente ganadora y como tiene mente ganadora va a seguir luchando seguro seguro muchísimas gracias gracias a ti Carmero y a ustedes emplazarlo para el próximo miércoles un programa más en la televisión local de Moan gracias a ti Carmero